No, yo también Me gusta mucho que el GeForce Experience No te chupa tantos recursos No, 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 no ¿Pensaste de que este viejo ahora tiene una familia, hijos? ¿Lo tengo que matar? El día de que no se quedó, a los muertos, viviendo mortos ¿Tenemos unido contra el enemigo común? Esto será a luchar de tu fuerza ¿Crees que es cierto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ permission to play! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, a huevo Ok, queda uno acá Ya, ya está el último Hay que ir para el narrador 3 I mean ya tiene salida I will salvage this for future use ¡Nos podemos permitirles que les llevamos el área! Durante nuestras excavaciones, descubrimos esta caja anciana. No tenemos ni idea de su origen. Pero lo que sabemos es que, de alguna manera, contiene armas. Para ayudar a nuestra vida, para sobrevivir. Si realmente contiene armas, voy a romperlos. Solo porque de nuestra situación estoy sentado a mediar con este supernacero. Esto viene cerrado mucho. ¿Una qué? Abres la puerta para... No me slants, por favor. Conversión procesada está rota. Conversión procesada está rota. Conversión procesada está rota. Conversión procesada está rota. Generalmente control está activada. Encuentrón. Ahí está. ¿Qué? De los aromas. Conversión procesada está rota. Eso es única parte de la puerta. ¿Qué? 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 El 1 i have the strength of man who fights for greater good I Es un dinero ¿El carnal te salió? Ah, está bien Ah, si quieres puedes pasar Ah, sí, la 8 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 La cabeza Ya agarré la pieza ¿Puedes abrir la puerta de acá Ah, sí, la abuela de la iglesia La que lleva arriba Ya ves, es un juego de hace 8 años ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué se le puede hacer? Yo estoy en el agua Y activa Hay que activar el Generador Sí, tengo que los mate Mírame bien este vato No sé, yo me voy para la otra ¿No has agarrado el escudo? No, está de este lado Si quieres, vete con el zombie, güey, y agarra escudo Casi me mato Más gente en Black Ops 2 ¿Tú cómo vas a descargar Plutonium, güey? Ahí sí jugamos fluidos los dos ¿Qué es lo que vas a descargar Plutonium, güey, y agarrar ¿La T-I no es mejor? Oh Pues hay Si puedes, pues abres el Pack-a-Punch Ya Ya quedó todo listo Ya, mátalo, güey, si quieres Aquí está ¿Dónde está la amunición cuando te necesitas? Ahí está el 3 ¿Qué dice? Es ¿Dónde estás haciendo? No, no, no I may be able to construct something useful from such pieces It's one of the songs, it has to be I forget that it existed Double points Great, get out of here Normal I've never looked like a gift horse in Malish I'm trying to find other people I'm trying to remember The staffs of the ancient were lost Your father made copies You can find them You can get me out You can open the gateway to Agartha I will find these objects you speak of And I will free you I fear I will be easy playing this deep mud That's all That's all Yeah, boy The filthy rats you strengthen numbers to their advantage ¡No hay match para ti, Nikolai! ¡Anda, pero que si con miedo, güey, el vato de tu Argus, güey! ¡Uy, Max Amu! Quieren zombie blood por si lo quieres agarrar. Quedan dos, güey, no los vayas a matar. ¿Ya es lo que más hace? ¡Ay, no agarre el gramofo, no! ¡Poco see! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tu grafica no tiene DLSS, ¿verdad? No. Tal vez pudiéramos descubrir muchas canciones. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No. 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 No vamos No vamos esta esta Sí, sí, sí Empezar La única La 1650 No mames Está con madre No ocupa ni siquiera PCI Express Digo no ocupa Bueno si El cable pues El conector Y el PCI Puede pasar de ronda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hasta la próxima! Los armas de la caja están ahora dentro del graspo del hombre común. ¡Escalca el fuego! ¡El objeto cuesta la muerte por la muerte! ¿Qué tanto diferencia hay de porcentaje con la 20-80? Sí. Ya. Sí, bastante birra. 24. 24. Cada vez. No hay ninguna 20 con 24 si no estoy mal. No mames. El de la ronda y el de estos pendejos. No. 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 con fuerza mas fuerte vamos a matar a los enemigos como los ratos que eres ya están muertos ya están muertos ya están muertos que pedo y a cual le ganas que pedo que pedo y a cual le ganas qué no manches no 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 ah 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 ¿Se cayó a ti? Lo piso el gigante Aquí está todo para limpiar Ya lo maté Y va para los parolimpiados Veo el vato Sí Y va la parte de natación Sí Un Tesla Suena muy tentador Aguas que voy a pasar por ahí Disco ocupado era el generador 2 Y pues digo Tengo un tank y tengo 500 puntos Sí, de una vez agarro las pies del eléctrico Y el disco del de hielo El 2 Si quieres vete a la tumba de hielo wey Para que ahorita que agarren el disco Entres y puedas armar el bastón de hielo 6 Sí Hacemos esa ley Lo que sé wey A lo mejor los ocupa Hey, who knows Ajá Son los hijos de puta wey Mames Envidia hasta sacó gráficas como la 30-60 y mierdas así wey Sin Ajá Pues como quiera O sea, le puse algunas medidas anti minería, ¿verdad? Pero pues Uy Uy Luego, luego encontraron como evitarlas como quiera Que nada, sirvieron No se te quede el gramófono ya, eh No se te quede el gramófono ya Sí Está divertido Sí Sí Es de esas de los chips con la titan no se que cosa apenas ronda un seguro hay una titan que tiene dos chips ¿te bañaste? ¿dónde? ¿te bañaste? no ¿te ojo algo de comer? ¿de la mamá? creo que era la titan Z hay una titan wey de la serie Smil que tiene dos luego te mando un video de SFX yo wey esa es la que tiene el vato wey pero con el diseño de Star Wars wey no mames esta hermosa no sé vale 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 Pero también pues es que el SLI lo están matando Llevan rato Cabrón Cabrón pues también es que es no que tal wey nos descargamos el advanced warfare el advanced warfare ese fue el estadio muy chido si esta chido ¿si es la riqueta que compro Jose? mande se compro una riqueta de edición especial de nada de Rafa boludo quien? Jose cuando hoy dice que en una venta de garajas por el 50 de boludo ¿50? si que la voy a probar mañana Si quieres pasa de ronda, güey, cuando puedas Güey, ¿viste la foto que mandó, güey? De la Headed Extreme Sí Se ve chido A la verga, hijo de su puta madre Se compró una Pure Aero Por 50 bolas Se ve como este Geo que era el Watergate Güey, pinche raqueta toda el puti Tiene el pinche Giovanni, güey ¿Qué? Ah, sí No sé, güey, creo que ya estaba así Yo se me hace que me voy a comprar otra de las que dijo de 100 dólares, güey Se ven muy perras Me compró otra Dunlop Me compró la SX, la amarilla La SX Sí, registre Yo tengo un Degree De qué? Eh, güey, este vato si también tiene record mundial y checan el video Oye, mucha suerte, eh Oye, mucha suerte, eh Tienes dos Panzers, güey Once Cinco Ah, creo que es ¿Quieres ayuda? Pendejo Ya voy No mames Ihhh, se te amamaron Ay Ay Ni yo, güey Me pareció a la nada Ay, güey Ya voy Más potencia de fuego Está bienvenida en mis manos Bro ¿Cómo dejas que eso pasara? ¿Y no escuchaste o qué? ¿No viste que te estaban metiendo vergasos? ¿No traes Uber? Amés ¿Tambul? ¿Quién te estoy enjogando a los Audiobromomers? Lo tienes sin No. Hehehe. Initiating emergency. You're under sustained attack. Nothing can suppress the beating heart of a true Russian. See ya. You're under arrest. You should show the scene of your own destruction. Don't touch it. Don't touch it. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I don't know. Yes. 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 que hay una minigun aquí abajito, pero es que agarro el zombi blood oh mira voy al lugar de mente a mejorar mi bastón, ¿quieres mejorar el tuyo? te hagas uno, te emociones ay que tirón 120, 114 a veces pero no, de 90 no bro, ¿no ibas a mejorar tu razón? ah pues voy a tratar de esperar un poquito, bro a final de ronda pero si voy hay de viento y atrás rápido, wey son dos con la hora me ocupo mejor a mi bastón ya me va a faltar a mi ya sonbis ya, ya tengo mi bastón a ver, te voy a decir a cual le dispares dispararle a la L con un triángulo una sola L, la de aquí en medio ahora dispararle a la comuna y a la verga a la verga si, vámonos ahorita arreglamos esto si, vámonos ahorita arreglamos esto ya me lo maté 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 se me lo maté ya me lo maté tu compañero como que eres connect bro I don't know, you have a special education Oh yeah, yeah I will fight on, this or without bullets I will fight on, this or without bullets I will burn this land to cinders Max Ammo Oh shit, I got the first Max Ammo and then the first one I will kill the 5th of the Jedi We are better than the V We have to leave one in this round I mean, yes, right? But... Nice 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 You have awoken the sleeping bear No sin goes on punishments I think the guy who arrived at the 2.75 of the Ryzen He costed like 70 hours of the game I mean, without talking to him, he was in pause If not, he was in pause 2.55 Ah, no, no, no His appetite for the dead appears to have been saved Anyways You will be leaving one I should do it I need one One, let's go to the middle Two, let's go to the place One is going to the place Why? We are going to the other end Two, one is going to the left One is going to the east Sí, ya sé cuál es Sígueme Ok, güey Es el de la izquierda Es el de... Que parece una L y una F al revés L y F No, cambia el orden, güey Es una F al revés Una F sola Ah, es... Mata a tu zombie, güey Es una L y una... Como una I Ajá Luego es... Es es... Ah... Una L y una F Luego es una F Luego es... Una I y una F al revés Luego es... Ah... Una I Sí Sí Listo, ahora vámonos... Vámonos por el de generador 2 Porque es más lejos, güey Niña autista No, 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 no... ¿Verdad? Quik Fakt Poletka, euro, poletka No mames No, pero no mames we, o sea que Que gastroso we, que alguien pueda Hacer lo que quiera porque, ay es que tiene autismo Kinga tu madre Es para la mierda esa, yo me voy a ir en el tanque Creo que si llegó No sé, bueno, aguanto Ah, esta es por el jugador Yo voy a agarrar la de aquí, la de aquí voy a agarrar la de la iglesia Sí 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 No sé 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 Yo voy a jugar Yo lo voy a jugar Sí Estaba haciendo los bastones, que valen la pena Y el de... Y el de fuego Disparale a esa mierda Listo, y el otro está Justo bajo este paca ¿Por dónde vas? Por ahí No, 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 por el otro lado Como si fueras de camino a la iglesia por acá Ahí, ahí donde estás tú Voy a dejar que me tome en el mío y ahorita voy a encontrar otro Nada más tenía la mitad de vida, ¿verdad? Pero pues, vamos a estar en un tight space Ahora sí, vamos a ir para el... Ok Oh Officer, no puedo explicarlo Ah, si no le disparamos Pendejos, güey Vamos bien, ya vamos en la 20, güey Solo 25 rondas más Tenemos... Por cierto, o sea No es de que lleguemos a la 45 y ya O sea, tenemos que llegar a la 46 Y ahí ya cuenta como 45 Lo puedo hacer Submit yo y poner los nombres de los dos Sí Y me... Nada más tienes que... Si me van a subir el video Que esté público Por cierto, tienes que verificar tu cuenta Porque no te dejes subir videos de más de una hora Si tienes... Si no tienes tu cuenta de YouTube verificada Solo te pide el número de teléfono Ya, ya le puedes disparar La orbe, ¿qué nos faltó hacer? Pues sí le disparaste... ¿Sí la tronaste, güey? A ver, vengo Si le disparaste al último, ¿no? ¿Lo destruiste este? Pero no lo destruiste Le tienes que disparar un arma de fuego Es que no tengo balas Dispárale, güey Con tu RPK o lo que tengas No sé cómo, pero... Tú eres tan fuerte No lo mates Ay, güey, córrele, 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 córrele Te disparas y de regreso, güey No hay un arma 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 Hijo de su puta madre Voy yo, güey Te vas al lugar de mente Y a ver si la aguantas No mames Vamos, güey, salte a la verga de ahí, güey Y te vienes pa' acá No hay un arma No hay un arma Max ammo We have the means to ensure our victory Wait, 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 no mames ¿Cuántos panzers quedan, güey? ¿Tienes uno? ¿Mande? A ver si vamos al lugar de mente ¡No mames, güey! ¡Casi me muero! Es que, güey, si hubieras visto lo que me pasó, güey Y rápido, hay que entrar antes de que este pendejo tape la entrada Ya voy, ya voy Ay, a ver si me da tiempo ¡Ah! Güey, este, si ves que si gastas 30 mil puntos te dan un dubotap, gratis Güey, lo estaba agarrando, güey Y no me pesca el puto panzer con la pinza, güey Y pues la animación ¿Mande? No sé Sí, lo bueno es que los pinches montoneros llegaron de uno en uno ¡Cámara, güey! Se les acabo de disparar con el bastón Con un tiro cargado, güey Solo para tres zombies ¿Cómo, cómo aguantaron tanto? Yo ahora mejoré mi Heimaker, güey, por eso Ahí está ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora sí, vamos Ahora, ya no tengo ninguna razón por la que alentar las rondas Sí, o sea, para no pasar las rondas lentas Cómbrate al STG En la iglesia ¿Y sabes qué? Como no estamos haciendo el de no double pack-a-punch Voy a tirar pack-a-punch hasta que me salga... ¿Cómo se llama esta mierda? Uh, Deadwire Es el mejor, güey También está chido, pero es que este es como una guan de guafa Es como una Thunder Gun, pero muy light Ah, me acaba de salir Ah, me acaba de salir Ah, me acaba de salir ¿Cómo fue esta modificación alcanzada? ¿Tú deberíamos haber compartido nuestra armadura? ¿Tú underwall, cámara? Eh, güey, cuídame a este vato ¿Cómo fue esta modificación alcanzada? ¿Las Burnes? Pues ya ni modo, me voy a caer con ese Espérame, yo cupido por escudo, güey, que este vato me lo reventó Tú dale así, güey, no te va a matar Si te encierra, mántalo No te esperes a que te tumbe Ya, ya se vino para acá RPG de tumba, vio Fierworks, cámara, pendejo Fierworks, cámara, pendejo Pues ya, la chingada. Hable de pack a punch si quieres y nos vamos. Al general 4. Aguas, 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 aguas. Sí, alcanzamos, alcanzamos, alcanzamos. Sí. Lo que la gente pro hace es que se queda aquí en Jugar. Uy, sentí que me iba a pisar esa novedad. Carga tu mierda esta. Y ahí déjalo, ahí déjalo que haga su desmadre. Es cuando tire, cuando lo agarre. Nada. Ojalá se pudiera, güey. Ey, qué pedo, se me desapareció el símbolo de la Mugol. No sé cuánto me queda. Sí. De hecho, me la voy a quitar nada más por seguridad. Yo creo que del pinche de... O del generador. O sea, tan bonito los efectos. Sí. Ya madre, wey Mañana me va a tocar, wey Pedirle a mi A mi jefe, wey De que Este Oiga, pues no quiere donar para Para mi equipo Le voy a decir a mi jefe, wey Y hay unos clientes, wey De los que estoy casi seguro Que si les pido Si me van a dar Lo ocupamos Ay, wey Me dio un tirón Lo único malo es que IQ, wey Al mío se tardaron un día entero, wey En aceptármelo Cada que acabemos la ronda, wey Nomás voy a ir a agarrar aquí los Montoncitos que haya A ver cuando me sale la pala dorada Voy por eso Tú ahí quédate, wey Tú ahí lo haces bien con tu bastón No, mejor sí quédate en el Juger, wey Spamean tu bastón Ahorita no Ni para qué arriesgues Y Ya va Voy a agarrar más Samu ya A dos Ya te los mataste Me tomó con un cargador A mí, wey Pero porque no le estaba apuntando Ni al botoncito amarillo Ni a la cabeza, wey Pero Sí No mames A mí me salió un Panzer No, 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 no Insta-kill Ok Ok Me gusta el poder tan cabrón que tiene este Está muy chido el efecto No está aquí No, no Sí En el 3 No hay escape de la Inferno Ok El fuego se arruinará a este tipo de evio Por spectacular Justo este祖os asi Todo primero Uno de ellos El levantó con el otro El agua irá al que esa toda esta Aunque en la ruta de tendencias Nunca le arruinaré ¡Suscríbete al canal! 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 Solo ocupas disparar uno, no vayas disparando de dos en dos, pero uno que dispares aquí donde está esa mierda blanca, la hacemos. ¡Suscríbete! ¡Date! ¡Suscríbete! ¡Estoy nacido! ¡Nos vemos en las circunstancias! ¡Me voy a dejar que morir! ¡No mames! 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 Si llegamos a la 33 ya tenemos el top 15 del mundo. ¿Qué haces, bro? ¡No mames! ¿No sucumb? Ya no gastos balas. Ah? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Ya no quedan muchos La gente que se me fallaba la F Y se compraba Esa mierda Si es que... ¿Diez centavos güey? ¿Por qué no lo venden en... Los VK vietos cabrones? El chuberto güey, ¿Aquí dice diez centavos? ¿Si? ¿Si? ¡No soy tu cobrador! ¡Una deslizada, las flores de la revolución nunca se extinguidos! ¡Ah! ¡Yo cubaba ese! ¡El regalo de la amunición ha sido distribuido por nosotros! ¡Tú has awoken a la dormida! ¡Una deslizada! Ya no, estos balos Lo tienes por si acaso, ¿verdad? Lo tienes por si acaso, ¿verdad? Lo tienes cargado por si acaso, ¿verdad? Lo tienes 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 por si acaso, ¿verdad? No, por lo de la... Mierda esa de arma, güey El fabricable ese raro Como una thunder Como una thunder ¿Lo agarro ya? Sí No dame No mames ¿Otro? Bueno mames, va a tardar esto un chingo en salir Otro Max Ambo, eh Ya no gastes vales Se murió No creí que lo fuéramos a matar a por un navajazo Sabía güey, sabía No güey, pero se escucha como un ruidito raro Se escucha un silencio muy Reconocible güey Ya que le encuentras un patrón a esto Otro Max Ambo, güey Ahora que me pongo a pensarlo Gasta balas Y nada, no nos da nada güey Ahí está Falle antes de mí Tú dí cuando ya estés Pa' que agarre Tuve números no intimidan a mí No me miedo de nada Sí Me llamo de esta viaje Voy para allá Yo Voy para allá Sí Sí Otra vez sí me vi como media hora del de The Rising, güey Está chido volver a escuchar las conversaciones Pendejas que tenemos Sí Güey, vienen desde la iglesia, güey, con ese monito en la mano, güey, porque sin querer lo usé Ay, espérate, espérate, espérate Nos ocupamos Nos morimos y no Como que les doy hipotermia, güey, porque los congelas tú y yo les disparo con lava Aquí está Aquí está Ahorita conseguimos uno Sí Ahorita que nos salieron como cuatro, güey, además que estamos seguidos, güey, va a estar, cabrón, vete para acá Pues en el Juger Dame una de ahí Solo me doy la vuelta, güey, y me regreso Minigun, mira Uy Espérate, déjame, quiero un monkey y quítate la minigun Una ICR Mames, güey, hasta esta línea está diciendo que Carlos no es chistoso, güey, porque el vato sí no es así, viste que todos estábamos mandando una foto de una pelota de tango de emoji Yo va tomando una de básquetbol Y le pongo, yo no soy funny, Carlos Y Adolfo le pone, don't worry, Carlos, you are very funny Y José le pone, don't lie to the little boy Y esta línea también le pone que, ya, don't lie to the little boy A veces, nada más a veces, con sus p****** que se avienta cuando no sabe de venir en un polinomio para el polinomio Pobre Cantu, o sea, p**** Cantu, güey, ¿cómo le echa eso en cara, güey? 100 FPS Creo que ya te puedes calmar, sí, ya no te ocupas de disparar Por primera vez tienes más kills que yo, güey Sí Venga, güey, ya les quitamos el puesto quince Nada más dispara una bala y deja que se acabe, güey No dispares de que dos o cosas así No se ocupa Y ahorita que viene Panzer, güey Voy a tirar monkey Ay, cayó aquí enfrente Sí ¿Dónde está el Panzer? Mami se mueve el nudo, cargado de la cabeza Amarte un Panzer, amarte dos Ay, no lo vi, perdón El regalo de la amunición ha sido mostrado en nosotros Amarte todos Como los hombres fuentes, nuestros enemigos fallan antes de nosotros Quizás estas fuerzas no conocidas buscan ayudarnos Calma, calmado, calmado No, no vayas a gastar tantos balos Yo te digo que sí, gastas balos Sí, gastas balos, ¿no? Dalo cargado, como quiera Sí, los botoncitos No, se tira uno No hay nada que puedes hacer para parar por advertencia No hay nada que puedes hacer para parar por advertencia Sí Les quitamos el puesto a estos americanos Ya Agartha 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 Preventa de me de la acerciación Agartha 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 Yo nada más lo uso para que usar el puto... Sabes que van a venir estos pendejos. No, cuando se que ya está cargado la otra mierda. Thunder. Oye, imagínate este mapa con una Thunder God. Güey, deberíamos intentar el de Dreyzen, güey. Dreyzen está chido. No me gusta mucho porque es muy fácil. Nicolai, puede ser parte de un régimen muerto. Finalmente, la caja busca redistribuir la propiedad. No animal puede escapar el fuego. No hay no escapar del Inferno. ¿Qué pedo? No, o sea, es pura arma. O sea, es... Es Call of Duty, Call of Duty como era antes, güey, ya. O sea, no armas especiales, no nada. Si acaso... Si acaso, o sea, pinche... ¿Cómo se dice? Ajá, pues la regla en Mark 1 y Mark 2. ¿Qué? Si. Nada. Qué chistoso son. Ya voy llegando. La verga. Se mamaron. Ahí, 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 ahí. Ya, ya, ya. Cómprate Juger. Y... Te acompaño en Fapur Speed. Porque lo voy a ocupar. A uno. Qué strong already. Cómprate Juger. No, no sé qué estás robando si vienes. Pendejo. No. Cómprate. Ahí. Brinca, 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 brinca. Speedcola, rápido. Sí. O, güey, de swing, que va a servir con madre. ¿Y cuál más vas a agarrar? ¿Quieres agarrar stamina? Quick Vámonos No, no, no Uy, gracias a Dios Vámonos Cancelalo, wey, nada más Ven a enfadar por Esta mierda Sí Sí I am in need of health I am in need of health Cuidado, he encerrado bien ojete ahí Ve por el chudo, wey No hay nada que puedes hacer para parar por el avance Black Ops 2 tiene las mismas limitaciones de que no puedes pasar de la cierta ronda o cosas así Ok, entonces tiene tiempo Entonces tiene el límite de tiempo El único que sí tiene No rondas infinitas, ¿verdad? Pero se puede subir de rondas muy rápido Es War at War Que no sea ¿Cómo se llama The Giant originalmente? De Riz De Riz Sí, 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 ve que tenga blilugs ¡Vamos! A ver, me duele este puesto, ¿verdad? Pero de puesto de bastones es... ¿Cómo se dice? El eléctrico es el peor Ay, fuck Voy El eléctrico es el peor, güey Luego va el de viento Luego el de fuego Hace más daño en rondas altas Por eso Por cierto, spamea balas, güey Porque acá nos van a dar un Maxamo Casi me mato, güey Me iba a pisar el gigante A la chingada Van a tumbar Sí, y acá hay un chingo de zombies y un panzer que va para allá Cuando llegues, no sé si es con el 3 Creo que es con el 3 o el 1, güey Que saca la mierda esa del bastón Sí Si no alcanzas, güey Primero es que sobrevivas, güey O sea, tengo dinero como para comprarme otra vez todos mis perks Párame No Sobrevive, sobrevive, sobrevive Sí Brinca, brinca, brinca Sí, güey No sé por qué te estás acorralando, güey No sé por qué te estás acorralando, güey Ah, buena A la verga Ahí va uno Uy Espérate de ahí, güey No quieres spawnear aquí No No sé Bien, 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 bien No Ah, la chingada Bueno ¿Qué pasa, Marcelo? No, no, está bien Bueno, está bien Bueno Oye, si le dices a esa mamá que se rifa algo de comer Estoy muerto todavía No Me sorprende, güey Con dos kabooms Ahorita ahí Yo sentí que ya habías matado muchos zombies Pero pues también es que la ronda acaba de empezar ¿Qué pasa, Marcelo? 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 Si, ya se Ya, ya vas a pasar de ronda Si Creo No 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 Yo No 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 ¡Bullets! Güey, estoy en el acaguo, o sea, no, ni en pedo, vengas. Fuck. Todavía andan apareciendo zombies acá, güey, los ando matando, a ver si alguno suelta a un Max Amo, pero nada, vamos a morir. Un parcaholic. Pues, pues sí, ya no aplica para el agarrón que estás haciendo. Sí, mono. Pues haz bolitas, güey, y abusa el Thunderbolt. Sí, ya sé. No, 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 no. ¡Uy, un nuke! Ya valió, verga. ¡A la madre! ¡Empecé hasta a volar! Todavía no dejes de grabar, todavía no dejes de grabar. Hay que hacerle zoomita a esta. Puta, empatamos, empatamos para el puesto 14, güey. Después de los dos el 14. No, sí. ¿Viste el video? ¿Viste el video? Sí. Ok, güey, este, nada más muestra el post que le edito esta mierda. Y pícala la score, o sea, si ves que luego te dice After Action Report y aparece la performance y las kills y todo eso. Y nada más, yo por si acaso le pico al scoreboard. Sí. Yo sí, por si acaso le pico al scoreboard para que se vea que es la misma. Listo. Listo. Listo.